Aquí en el Olímpico Centro que domina el arquero Da Silva y va a devolver. Le pega Jolie Da Silva, salta Machado, invade la luz, el disparo, gol, 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 gol. Gol de la luz, señoras y señores, apareció el gol nomás de Horacio Sequeira que no lo festeja, que pide perdón, que no lo grita. Sequeira anota de movida, qué partido raro con goles prácticamente cuando, si lo comparamos con el de Castillo a los 50 segundos, porque Sequeira acaba de ingresar y anota el segundo, la luz 2, ramplacero, el gol del Salterio. Con ese pasado por el pica piedra que por eso no lo festeja y no lo grita. Miren cómo arranca toda la jugada, con un saque con el pie del arquero Da Silva. Como peina la pelota, el zaguero de ramplac calcula mal, el pique lo termina complicando incluso, y el más vivo de todos fue Sequeira que se dio cuenta de dónde podía caer la pelota y después definió de una manera muy particular, ¿no? Cómo pone el pie derecho, casi borde externo, ¿no? Del pie derecho para poner la pelota por arriba.